Voy a enseñar como me quito los callos de mis manos, si, me salen callos porque practico crossfit desde hace 6 años y para evitar que se me abran las manos me voy quitando las durezas que se me van formando con los días de entreno antes de que juzgues mis manos, te voy a poner por aquí una foto de unas manos decentes de crossfit si quieres ver más reales, son bastante gráficas, busca en google callos manos crossfit para que veas yo las tengo espectacular comparado con lo que hay por ahí primero en seco utilizo esto y me los voy quitando así nada más desde que empecé a hacer esto regularmente se me dejaron de abrir las manos porque esto se me ponía muy gordito y en un movimiento de dominadas se me levantaba y me quedaba en carne viva pero gracias al cielo di con mi rutina de manos y me voy quitando la pielecita muerta de aquí hasta dejármelo lo más planito posible y ahora si ya está más suavecito y como puedes ver más planito comparado con este así que vamos con este hay veces que se me olvida y sale un montón ves por ejemplo este está un poco más grueso pero cuando está así lo hago con más cuidadito tengo esta parte más gruesa y ahí está toda la pielecita muerta ya que lo tengo ya listo agarro un exfoliante así con bolitas y me lo pongo en la mano y me masajeo aquí así enfocándome en los callitos y enfocándome también un poco en toda la mano pongo un poquito de agua y sigo redujo hago mis manitas ya me las sequé y por último aplico una crema hidratante no manches se me cayó hagamos como que no pasa nada crema y así ya tengo mis manos suavecitas y casi libre de callos porque esta marquita ya se queda conmigo para siempre pero no está gordito simplemente está plano y eso evita que se me abran las manos al entrenar … José 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 he Freiheit ¿qué es la parte másYou también? ¿qué es la parte que hemos separado? es la parte tan dadera